Que lindo que yo me acuerde De Don Juan que era cantando Que así le gustaba el hombre Lo nombran de vez en cuando Que así le gustaba el hombre Lo nombran de vez en cuando Manadero con Juan Quiela Con el lucero amas amar Y va a esa flor del trigo Como quien entrega el alma Y va a esa flor del trigo Como quien entrega el alma Y va a esa flor del trigo 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 Cómo le iban a robar y queriendo a don Juan Mariela Si a los pobres les dejaba de noche la puerta a la puerta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta